Nuestros ojos solo deben estar puestos en él. De mis errores y mis fracasos eso lo cambiaría. Sin temor poder amar, dar sin medida, vivir la vida por otros, acercarme a tu vida, luchar por el débil y por su libertad, ser fuerte en la batalla, estar alto pero sobre todo. Fija en mis ojos, oh oh, el tri, oh oh, el tri, oh oh, el tri. Aprendidas mías, vivi el diálogo, acercarme en el costo pues a hablar. Se necesita ser un soldado que escuche y vaya donde tú brillas. Sin temor poder amar, dar sin medida, vivir la vida por otros, acercarme a tu vida, luchar por el débil y por su libertad, ser fuerte en la batalla, estar alto pero sobre todo. Fija en mis ojos, oh oh, el tri, oh oh, el tri, oh oh, el tri. El lado más importante que Cristo nos usa en nuestras vidas. Las cosas del mundo se opayan a la luz de tu gloria y gracia. Fija en mis ojos, oh oh, el tri, oh oh, el tri, oh oh, el tri, oh oh, el tri. Mis ojos, oh oh, el tri, oh oh, el tri, oh oh, el tri, oh oh, el tri. Mis ojos, mis ojos, oh oh, el tri, oh oh, el tri.